Hola, soy María Ángeles Vera, soy promotora de Vera Rural, es una empresa especializada en el equipamiento y señalización de infraestructuras turísticas y deportivas, como pueden ser senderos, miradores, todo tipo de áreas enfocadas al turismo y al medio ambiente, espacios mitológicos, etc. Nos dedicamos dentro de esta área a convertir espacios accesibles para personas con discapacidad en cuanto a promoción, material de divulgación, etc. Desarrollamos proyectos y programas de educación ambiental con colegios y con cualquier tipo de colectivo que nos soliciten el servicio, así como formación especializada en turismo, deporte, medio ambiente e integración social. Actualmente estamos ubicados en Coria, en la comarca del Valle del Alagón y gestionamos el Jardín Botánico de Coria, donde allí llevamos a cabo todas nuestras actividades formativas. Igualmente nos movilizamos a toda España y pueden encontrar nuestros servicios, pueden encontrar más información de todos los servicios que ofrecemos entre www.verarrural.net. Muchas gracias. Gracias.